¿Cómo es en tu caso el tema de componer? ¿Haces la melodía? ¿Te inspiras más por la letra? ¿Por qué lo quieres contar? ¿La historia? ¿Cómo es? Yo creo que, este... Pues primero, o sea, como que siento que cuando yo empecé a escribir canciones o quería escribir canciones era porque no encontraba una canción que dijera lo que yo quería decir. Ajá. Entonces, parte de ahí la idea. O sea, si de pronto, no sé, voy a una cita y de pronto justo en la cita estaba el tema de no dar un beso o sea, dar un beso y después de que di el primer beso dije, aquí me voy a quedar, de ahí nace la canción de Solo Un Beso. ¿Me explico? Y ya trae ese feeling. Sí soy partidario ahorita, hoy en día, gracias a los siete años que llevo en la música, de hacer la letra, después, o sea, junto con la melodía en la guitarra y ya después meterme al estudio y empezar como a producir junto con el productor y tal. Aparte es muy chistoso, digo. Ah, ¿con que tú también tocas algo? Yo toco guitarra, toco piano, este, sí. Llevo, llevo, pues sí. Mira, te voy a ser una sincera. He estudiado para que mínimo sea bonito. No, pues es que yo te platicaba del pandero, del triángulo. Podemos hacer nuestro mundo. Ay, esto me trae bonito también. Seguramente. ¿Te imaginas las percusiones? Te digo como un curioso, que no tiene nada que ver. Yo juré, yo juré, llevo dos años, dos años, pensando que se llama La Camionera. ¿La Camionera? Te lo juro. En homenaje a Rosa Gloria. Sí le queda, eh. Sí, hay que cambiárselo, no está mal. Sí, ayer le dije a Mati, le dije de que... Lo siento, pero La Camionera está mejor, tiene más sentido. Sí, tiene más sentido. Oye, y ahorita que nos compartes cómo fue el proceso con tu papá, con esta canción en particular, cuando, digamos, trabajas en tu obra artística, siendo que tus padres, pues, ambos son artistas, ¿de repente les compartes cosas? ¿O hasta que ya está la pieza y que ellos la vean como...? En un tema de experiencia, sí se los comparto, porque quiero saber su opinión, porque sí. Pero antes era un tema más de inseguridad. O sea, como que poco a poco vas como agarrando tus bases y tus cosas. No es fácil. O sea, al fin y al cabo, cuando vas creciendo y cuando sabes perfectamente que las dos personas que te criaron saben lo que están haciendo ya, como que sí te entra de pronto de qué estoy haciendo. Pero sí, creo que siempre tener su opinión es súper importante. Oye, Emilio, ¿y qué piensas ahorita de hacia dónde se está yendo la música? Que al final, ahorita somos potencia mundial en música, con peso pluma, con grupo Frontera, haciendo ahí colaboración con Bad Bunny. ¿Te gustaría también de pronto a lo mejor hacer algo por ahí? Exacto. Te digo una cosa. Ahorita, justo en este año, creo que estoy haciendo... O sea, estoy produciendo música que me gusta a mí y que genuinamente sienta yo que es para mí y que la gente va a escuchar. En la posición, en la imagen, o sea, en la posición que estoy hacia afuera, siento que si yo me salgo, no sé, haciendo tal cosa, lo primero que van a decir es que, güey, va a intentar... O sea, ¿qué estás intentando ahora? Entonces, lo que quiero primero es crear una base genuina con el género que a mí me gusta. Sí, ser honesto contigo y esto es lo que te gusta, esto es lo que hago. La realidad es que sí. Y justo, solo un beso, digo, fue una gran sorpresa para nosotros porque en TikTok le fue muy bien. Ahorita ya tenemos medio millón de vistas en YouTube, que era algo que hace mucho no tenía yo porque no había estado tan en la música. Y también en Spotify nos subió listeners. O sea, en números ya nos reflejó mucho, es solo un beso. Entonces, creo que se vio mejor el Emilio, que está siendo genuino con su imagen y genuino consigo mismo. ¿Y qué opino? Yo amo a Peso Pluma, amo a Grupo Frontera, soy súper cumbiero, soy súper, este, la neta sí soy bien guaraguara. Entonces, me encanta todo eso, lo disfruto, pero también soy honesto conmigo mismo y digo, güey, el día que pase va a pasar porque fluya, no porque quiero estar arriba de la rola. Me quiero subir al tren. Sí, el día que, o sea, si una rola mía llega a ser un nombre, o sea, número uno en charts, quisiera que fuera porque genuinamente fue algo desde mí, ¿sabes? Desde mi ser. Que, tío, es más complicado, obviamente, güey, pero bueno, pues es a lo que estoy tirando. Porque ya salió Maluma a decir en un tuit que, bueno, que los que antes decían que jamás, los reggaetoneros que antes decían que jamás iban a cantar con... Pues todo el mundo ya se está yendo para allá. Sopas. Pero, pues, güey, o sea, eso es... O sea, eso es... Es relativo, güey. O sea, van a decir eso y después lo van a hacer y les van a aplaudir por hacerlo. Y el día de mañana van a decir que nunca van a hacer cumbia y si la hacen, les van a aplaudir por hacerla. O sea, realmente no importa. O sea, si estás ya a ese nivel, no te tiene que importar lo que dicen los demás. Tienes que hacer tu chamba allá. Y peso pluma, güey, por eso siento que está donde estás, ¿sabes? Claro. Solamente he escuchado... Solamente he hecho su chamba allá. Bueno, y tú también ya has hecho una chamba, se llama Solo un beso. ¿Y qué te parece si vamos a escucharla? Disfrútenla y dedícanla, que para eso es. ¡Eso! El cofre de preguntas súper trascendentales en la camionera. Excelente. Estamos de vuelta en la camionera y está con nosotros, ni más ni menos que Emilio. ¡Sí! Camionera, chicos. No se saquen de onda. No se saquen de onda. Es la caminera versión camionera para Emilio. Gracias. Se los agradezco. De todo corazón. Un saludo muy particular si nos está escuchando en un camión también. Sí, si nos escuchan. ¡Manifiéstese! Excelente. Primera pregunta súper trascendental para Emilio. Y es la pregunta venenotas. ¡Oh, Dios mío! No sé ni siquiera qué significa trascendental. Luego lo he... Muy cabrón. Después de que terminaron, ¿has vuelto a ver a tu ex? ¿Cómo está tu corazón, Emilio? Sí, sí, sí. Sí le he vuelto a ver. Lo que pasa es que... O sea, mi ex es Carol. Carol Sevilla. Carol Sevilla. Es que en las canciones así dice su nombre. La amo. Yo a Carol la verdad es que fue la primera persona hasta ahorita y creo que va a ser... O sea, hasta ahorita es muy especial y ya van tres años de que la conozco. De que lo hicimos público, de que disfrutamos mucho, de que nos... O sea, como que nos conocimos mucho. Este, un año y cacho. Ok. Un año y cacho. Casi un año, seis meses. Pero sí, la neta yo la adoro mucho. O sea, no... En específico a ella como ex, la... Y como persona... O sea, bueno, principalmente como persona y como lo que es, la adoro. O sea, la neta sí. ¿Y terminaron hace mucho o no tanto? Terminamos en septiembre del año pasado, si no estoy mal. Este, y sí. Pero la verdad es que es muy raro. Pues digo, es que a nuestra edad terminar en sí no siento que sea como súper agresivo. Es como de que, brother, yo voy pa' acá, tú vas pa' allá, ¿sabes? Entonces... Pero sí digo de que mensajitos luego y luego te ibas tú de fiesta y le mandabas un mensajito. ¡Onta! Sí. No, no así. O sea, de que tembló y le marcas. Claro, todo bien. Güey, tiene una cosa, así nos hablamos cuando tembló, pues... ¡Ah! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Me quedo un porciento! ¡Me quedo un porciento! Oye, sonó la neta símica, tembló. Espera. No, solo fue un error. Ah, bueno. Está en el mantenimiento. ¡Ay, qué mal! Y Karol le dijo, güey, estoy en Colombia. Pero todo bien allá. No. Allá no se sintió. Te digo algo, mira, te digo algo, Karol y yo empezamos siendo muy buenos amigos por ser muy venenosos, justo. Uy. O sea, por ser muy de que hablábamos de chismes y nos contábamos entre nosotros y éramos muy amigos. Entonces, genuinamente ese amor, creo que cuando entras en una, o sea, cuando quitas tu ego de tu cabeza y aprendes a decir, güey, las personas están para hacerte crecer y así, creo que como que quitas el ego y dices, güey, o sea, es Karol, ¿sabes? O sea, mi vida va a ser esto y ya, a menos de que pase otra cosa, ya se los contaré también, pero hasta ahorita ha sido así. Muy bien. La verdad es así. Next question. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eres un crack, Fer. Ahí está. Tienes más de 150 mil personas que te escuchan a través de las plataformas, este, en Spotify, por ejemplo. ¿Qué les dirías a esas personas que escuchan tu música? Y aquí dice, háblales directo a la cámara, porque aquí hay cámaras también, mi Fran. Estamos con todo. ¡Ah, caray! Atrás de ti, Fran. Yo con estos pelos. Ok, esto no lo he dicho, esto no lo he dicho, pero voy a hacer un concepto. Me han pedido muchas veces, o sea, muchos covers, entonces, este, estoy trabajando en un concepto muy especial, tipo acústico, en vivo. Este, mi equipo, que es Cosmos, quiere traer como a gente de Los Ángeles, que al parecer como que es muy poderosilla haciendo lo suyo en los instrumentos, y traerla para hacer un concepto en vivo, en covers, y cantar covers de Enrique, de Ricky, este... ¡Guau! Sí, entonces es como agarrar la onda moderna chida de los 90 y hacerla en un live session. Experiencia religiosa tiene que estar ahí. Experiencia religiosa, justo, es la canción que voy a cantar. ¡No! Pero soy Rafael. ¡Qué rolón! Sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Justo. Próximamente con Emilio. Justo. Entonces...